Uno de los parques más emblemáticos del Distrito Federal es el Parque México o Parque San Martín, ahora cuenta con un espacio especializado para mascotas. Con una extensión de mil metros cuadrados, el amigo del hombre podrá disfrutar de la naturaleza sin la necesidad de utilizar correa. Increíble porque las rejas hacen que ya no se salgan los perros y están en total libertad. Me encanta. Digo, es un concepto que en Estados Unidos existe, pero la gente no puede entrar, simplemente es para las mascotas. Pero digo, empezamos con algo y está bien que esté aquí en la Condesa, donde hay muchísimos perritos. Los dueños también podrán acceder al lugar, sin embargo, deberán ser responsables del comportamiento de los perros. Yo creo que ya era necesario, más que nada, porque bueno, el parque es público, pero sí se necesitaba una zona para perros, especialmente aquí, porque aquí hay muchos perros. Y bueno, para mantener la limpieza en el área, yo creo que está bueno este espacio también para muchos perros que no pueden estar sueltos en otros lados y corren peligro jugando con niños. Una de las preocupaciones de los dueños de las mascotas es el mantenimiento del lugar, ya que desconfían de las autoridades de que se olviden del espacio. Pero hasta por cuánto tiempo va a estar? Ahorita nada más y después no descuidan y qué pasa? Porque así como empieza todo, van muy bonito todo. Hay cuidadores y ahí están los policías y al rato se agarran los perros y luego a pleitos sacan, no me gusta eso. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que existen opiniones que aseguran que dieron preferencia a los perros que al público, en especial a los niños. Aquí enfrente tenemos un área canina, sí, bonita para quienes tienen animales y les gustan los animales, aunque no sé si cuidarlos también, porque heces fecales hay todavía en los pasillos. Aquí venimos personas también de la tercera edad a caminar y no es raro que nos ensuciemos de heces. El área de los niños tiene tres juegos mezclados con un lugar donde tienen aparatos para hacer ejercicio, pero no para los niños, es para adultos. Y están juntos, o sea, no hay una área específica para los niños y que esté protegida sobre todo en un parque. El Parque México no es el único lugar de esparcimiento para los caninos y en la delegación Cuauhtémoc existen otros dos espacios, el Parque Lázaro Cárdenas en la Colonia Doctores y el Jardín Pushkin en la Colonia Romá. Lenin Gudiño, Noticias TBC. ¡Gracias!